Hola, aquí tenéis la última tanda de soluciones por el momento del juego de Facebook Fotos y Palabras. Os recuerdo que lo iremos actualizando, entonces os recomiendo y os agradecería también que os suscribíais al canal para que os vayan llegando las actualizaciones y que le diéreis a Me Gusta al vídeo. Si no encontráis aquí la solución que estáis buscando, en la descripción de información del vídeo le vais a mostrar más y ahí tenéis los demás vídeos. De momento hay 13 pero igual cuando lo actualicen pues iré poniendo más. Así que nada, que tengáis suerte y encontréis la que buscáis. ¡Gracias! 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 Ha sido todo por este vídeo, recuerdo que están todas las soluciones, así que si no estaba en esta la que buscabais porque no nos salen en el mismo orden, estará en alguno de los otros vídeos y que sepáis, como he dicho antes, que lo iremos actualizando conforme vayan subiendo nuevos niveles. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!